¿Qué es el Encuentro de Negocios con el Migrante? ¿Qué es el Encuentro de Negocios con el Migrante? ¿Qué es el Encuentro de Negocios con el Migrante? También nos sentimos muy orgullosos de que se haya podido vender una de las franquicias empanadas Doña Nani. Esta es una Mipime que ha sido apoyada por el Vice Ministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Como parte del relacionamiento comercial se estableció una alianza estratégica empresarial y como resultado de ello se va a realizar el primer festival del dulce típico en Los Ángeles, California. La Rueda de Negocios fue todo un éxito. Se logró concretar ventas in situ por 200 mil dólares y nos ha quedado una proyección en ventas comprometidas a cerca de 2 millones 700 mil dólares. En seguimiento a las 971 citas de negocios realizadas en el Encuentro de Negocios con el Migrante, desde el Ministerio de Economía continuaremos realizando actividades que contribuyan al desarrollo económico incluyente y sostenible de las Mipimes guatemaltecas.